Esta es Bolivia, donde las fuerzas de seguridad que responden al gobierno de facto de la autoproclamada presidenta Janine Áñez reprime duramente a los manifestantes que expresan su rechazo al golpe de Estado y la salida del poder de Evo Morales. La represión policial contra seguidores de Morales recibe también el repudio de organizaciones internacionales. Realmente me preocupa que la situación en Bolivia pueda salirse de control si las autoridades no la manejan cuidadosamente de acuerdo a las normas y estándares internacionales que rigen el uso de la fuerza y con un respeto pleno a los derechos humanos. En medio de una lluvia de condenas internacionales a la actuación policial de Bolivia, la presidenta interina firmó un decreto para quitarles a los militares cualquier tipo de responsabilidad penal en medio de las protestas de los últimos días en varias ciudades del país. El depuesto presidente boliviano Evo Morales criticó el decreto, considerándolo como una carta blanca de impunidad para masacrar al pueblo.